Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como he dicho, creéis que sabéis mucho porque publicar con Instagram es mentira. No tenéis mucha idea porque en cuanto se os pone a gestionar cuatro archivos ya no sabéis dónde están ni los encontráis. Entonces es fundamental saberlo. Yo voy a lo básico que es, tengo los archivos en descarga. Me he descargado cinco fotos de Tigre, cinco fotos del INSEE que utilizaremos en el segundo trimestre para, de hecho, la tenéis que guardar ahora y enviarosla vosotros mismos al correo para tenerla, que usaremos con algoritmos de IA para que aprenda a distinguir, por ejemplo, entre lince y tigre. Que aprende rápido. Son parecidos, pero no, para una IA aprende a distinguirlo con cinco fotos. Entonces, ¿qué hago? Lo primero es que no pongo en descarga. Esto está en descarga. Yo no lo dejo en descarga el resto de mi vida. Lo pongo en algún sitio que yo lo vaya a usar. Yo tengo como 500... ¡Ay, mirad! ¿No os he enseñado esta película? Es muy joven. Esta peli cerdo en este poner, el 78, pues es... De Manolo Escobar. Pero si la buscáis y la queréis ver, se ve este poner, pero antiguamente. Está muy bonita. ¿Qué tiene que ver eso con la clase? Mucho. Tiene que ver con el cine, con este poner. Ah, y este programa, por ejemplo, ¿sabéis para qué? Smart Switch. ¿Qué tiene que ver eso con la clase? Tiene mucho que ver. Seguo, apaga el monito. Que me parece que está haciendo cualquier cosa, menos lo que tiene que hacer. ¿Sabéis para qué sirve ese programa? Bueno, pues revienta en el móvil, o no muy reventado, lo queréis cambiar. Puede ser lo que haces directamente. Tú, en Shufar, los dos móviles, le das, le das un botón y te pasa todo lo que hay en uno en otro. No tienes que meter la cuenta, descargarte las cosas, ver las fotos que tenía, que es un rollo. ¿Vale? En un par de horas, además, te hace una copia de seguridad, que es para lo que lo he usado yo. En el Shufar móvil le das un botón, te hace una copia de seguridad de todo. No solo de la... Que ya es un rollo, las fotos, sino fotos, fotos de WhatsApp, mensajes, yo qué sé, alarma, todo, todo, y te lo restaura. Está muy chulo. Y es gratis, es de Samsung. Yo no puedo dejar la foto en descarga. Además, tengo que tener las cosas organizadas, si no, no vale. No vale. No puede tener el escritorio como lo tengo yo. Yo lo tengo así porque me descargo. Todas las tonterías que encuentro, las pongo en el escritorio, de vez en cuando hago así en imágenes y lo meto ahí. ¿Vale? Os voy a enseñar lo que tengo. Bueno, el sistema de archivo de Windows es distinto al de DucanOS. El de DucanOS no veis los discos. ¿Vale? Hay una carpeta Home y algunas carpetas y ahí está todo. Pero aquí sí, aquí sí podéis ver los discos que tenéis. Por ejemplo, yo que tengo aquí. Si le doy a este equipo, tengo C, que es el disco duro, y la carpeta de Gmail. No tengo nada más. Hostia, debería tener la tarjeta, ¿no? No me sale la tarjeta. ¡Uy, qué mal! A formatearla. Ya está. Si la meto y no la detectas, que la tengo formateada. Tengo 237 gigas, de los cuales tengo muy poquito libro, porque estos ordenadores no tienen disco duro. Necesito un disco duro de 500 mínimo, pero bueno. La junta. Y la unidad de Drive, que no es realmente una unidad. ¿Vale? Pero va disponible. Ya me está diciendo el móvil, no puedo hacer copia de seguridad, porque va, ya lo sé. Está. Y el disco duro tiene un montón de carpetas. Pero un montón de carpetas. La carpeta que tú tocas normalmente es usuario. El móvil es igual. Tiene una carpeta de usuario y él tiene una carpeta para cada usuario. Montero Sotip, que es el usuario que tengo yo. Pero yo tengo una carpeta para el año pasado, 23-24, una carpeta para este. Y aquí tengo carpeta para cada cosa. Todo organizadito, astronomía, cima, no sé qué. Clase. Pues yo aquí en TIC voy a hacer una carpeta. Esta la voy a llamar otra cosa. Y aquí me voy a hacer una carpeta, para que lo veáis un poco más grande. Le voy a dar a ver, iconos grandes. ¿Vale? Botón derecho. Nuevo. Esto sabemos hacerlo. A lo mejor sabéis, pero no lo hacéis normalmente. Carpeta. Esto se va a llamar Linces y Tigres. IA. ¿Vale? Cuando pueda. Aquí quedo dos carpetas, una que se llame Linces. Esto es muy fácil, pero es que no lo hacéis. Os liáis. No entiendo por qué. Bueno, sí, porque no estoy acostumbrado. Linces. Y esto es fundamental para cuando hagamos trabajo con la IA, porque la IA tiene que tener las cosas bien organizadas. Para que tú luego arrastres los archivos y, bueno, ya lo veréis más adelante. Linces. Entro en la carpeta Linces y puedas hacer así perfectamente. ¿Dónde están los Linces? Teclado. Le doy a uno. No voy uno por uno. Si quiero seleccionar archivos disjuntos, para esto a lo mejor está mejor ver Detalle. Si quiero seleccionar archivos disjuntos, por ejemplo, Linces 5 y Linces 1. Le doy a la tecla Control. ¿Vale? Ahora, si quiero varios, me pongo en Linces 5, le doy a Shift, Linces 1. Y hago así. Cortá. Porque yo no dejo las cosas en descarga. Yo las corto y las meto en su sitio. Pegar. No voy a tener dos copias, no vale para nada. Y luego, en Tigre, esto lo sabemos hacer. Botón derecho, cortar, pegar. Ya está. ¿Es suficiente con eso? No, por supuesto que no. Imaginaros que lo tenéis que enviar a alguien por correo. ¿Qué vais a hacer? ¿Arrastrar archivo por archivo? No. No, hijo no. Botón derecho, añadir a Linces y Tigres y a .rar. Este archivo es el que vais a enviar. Y luego, ¿sabéis enviar un correo? Tampoco sabéis enviar un correo. Yo sí sé, no, perdón, no, no, no. No, porque sigo recibiendo correos de gente de segundo bachillerato que no ponen ni un asunto. ¿Vale? Eso es inaceptable. Destinatario. Pues debería mandaros el correo a vosotros. ¿Qué clase sois vosotros? ¿D? ¿Solo el D? Mira, lo voy a mandar a toda la clase. Si alguien se se enfada, le dice que mira, que mire la foto de los links. Pues voy a mandar a todos. Asunto. Archivo comprimido con fotos de linces y tigres para IA. No, nada, no, nada. Nada no es un asunto. Hay que poner un asunto. Y luego, si fuera educado, adjunto, archivo comprimido con fotos de linces y tigres. Y además, voy a mandar la foto por separado. ¿Para qué? Para que la descarguéis ahora y llegue al mismo ejercicio que yo. ¿Qué? Ordenarlo y mandármelo. Pero esto lo hago yo. Así no se hace. Lo estoy haciendo para que lo podáis hacer ahora. Para que no perdáis el tiempo buscando fotos de linces y tigres. Que no es perder tiempo. Perder tiempo está en Instagram. Esto es hacer algo bonito. Voy a buscar linces, voy a buscar tigres. ¿Qué bonito? Mira qué cosa. ¡Uy! ¿No habéis visto un tigre alguna vez? Yo estuve en el zoo de Castellar hace un par de meses. ¿Sabéis dónde está? Y está ahí aburrido un día ahí. Y hay un tigre que lo están criando y nos dejaron entrar y verlo. Eso es lo más grande. Y tocarlo, vamos. Lo dejaba tocar. Bueno, ¿por qué estas fotos se han puesto así y esta otra no se han puesto así? Pues la verdad es que no lo sé. Pero tenéis 10 minutos para hacerlo. Y no en la casa. Ahora que vayáis